Una chef sentida conmigo. No, no es cierto, imposible. Nos amamos. Oiga, vamos a hacer un pescadito. Vamos, ¿qué tal? Nos va a enseñar Linda Cherem a hacer un pescado con una salsa. Pero esto es en equipo, Luzma, es todos ustedes y nosotras. Bueno, nosotros aprendemos tus recetas. Muchas gracias. Me gusta, ¿vas a hacer una salsita con cacahuate? Es una salsa que está... Te digo la verdad, pruébala así antes de que la hagas para que te den más ganas de aprender a hacerlo. Por favor. La verdad es de esas recetas sencillas que cuando no tienes mucha idea de qué cocinar y rápido, pero rico, pero... Esa es la que es necesisísimo. Es real. Limoncito, pero cacahuatoso. Sí, ¿no? Sí pica, ¿eh? Pica un poco. Sí pica. ¿Te picó mucho, de verdad? No, no, no. Lo justo y necesario. Lo justo y necesario, Facebook Live ya se conectó con nosotros y estamos a punto de aprender a hacer... Miren. Una salsita deliciosa para un pescado. Pecaíto. Bueno, bueno. Miren, le voy a poner un poquito de aceite en el sartén y aquí vamos a poner a cocinar el pescado. Aquí va el truco del pescado. Este es bien importante. Muchas veces compramos pescado fresco y luego lo congelamos y luego lo usamos el día siguiente. Y eso está bien. El único tema es que ese pescado va a tener un sabor como que más fuertecito, más intenso pescado. Tienes toda la razón. Sí, es cierto. Entonces, amé lo posible. Si compran pescado, úsenlo el día que lo compran. ¿Y cómo se le puede aminorar ese sabor fuerte de pescado? Bueno, uno tiene que estar bien descongelado. Entonces, por ejemplo, si lo quiero usar mañana en la mañana, pues lo voy a sacar hoy en la noche para que mañana ya esté descongelado adentro del refrigerador. Ok, pero ese truco de que lo metíamos en leche y cosas así no funciona. Lo podemos hacer, pero vamos a facilitarnos un poco la vida. Nada más descongélalo adentro del refrigerador y cuando ya esté descongelado, lo lavas un poquito con agua fría, lo secas y cuando ya lo tienes como aquí, le vas a poner sal y unas gotas de limón. Ok. Y ya. El agua fría es importante porque si no se va a empezar a cocinar el pescado, aunque sea con el agua tibia, como que se deshidrata un poquito la proteína. Me ibas a asar lo que le dices. Por favor, hombre linda. Muchas gracias. Vamos a ponerle aceitito que ya se lo pusiste tú. Aceitito, sal y pimienta. Por otro lado, tengo aquí asando unos jitomates. No tienen que estar así súper asados, con que agarren un poquitín de color. Ahorita te lo paso. Ahorita te lo paso. Oye, ¿me regalas una de tus pinzas, por favor? Me hago de estas para que no se te rompa el pescado. A ver. Mira. ¿Cuál prefieres? Ok, perfecto. Y por acá lo que yo voy a hacer es esta maravillosísima salsa. Tengo chile de árbol. Y lo único que hice fue meterlo al aceite. Eso es todo lo que hice. Mira, voy a aprovechar para asar un poquito mi ajo. ¿Qué pescado estamos usando? Estamos usando pescado blanco. Puede ser sierra, puede ser la marca que les guste. No importa. Y le vamos a quitar los rabichos. Si no lo quieren tan enchilado, bájenle. Este tiene más o menos 10 chiles de árbol. Lo quieren menos, pónganle 6, pónganle 8. Pero es que hay recetas chilositas que tienen que ser chilositas. Y son buenísimas. Aquí tengo cacahuate natural, sin sal, sin hacerle nada. Qué sonido tan bonito. Deja unos poquitos para que estemos aquí platicando, botaneando. Esa es buena. ¿Qué tengo aquí? Tú que todo lo sabes. No, no lo sé. Sabes mis secretos y mis hierbas. ¿Qué será, Romero? No. A ver. Voy a poner limón. Hijo, le toma la onda. Voy a poner vinagre. ¿Orégano? No. Pero casi. No, linda, no me hagas esto. Tomillo, tomillo. Tomillo, tienes razón. Mi super tomillo, lo vamos a poner, le vamos a poner sal. Le vamos a poner, hola, Facebook Live. ¿Ya quieren cocinar? ¿Están listos? Hola, les mando un beso. Hola, hola. ¿Cómo están? Miendita, ¿cómo están? Estamos cocinando un pescadito delicioso con salsa de cacahuate, un poquito chilosito y citomate. Saludos a Chiapas. Me encanta Chiapas, un beso. A Nuevo León. También. Puebla. Arriba, Puebla. Cada vez que saludan desde Puebla, quiero un mole poblano, caray. Ay, qué delicia. De verdad, es de mis platillos favoritos. Les digo algo, Cris. Cris es mi nana. ¿A poco sí en las tardes, Cris? Y cocina delicioso. Ya aprendió todo de ti, Cris. Es de cuando era chiquita, ¿no? Porque mis papás trabajaban, alguien me tenía que cuidar, pero qué bárbaro. Como cocinas, Cris, te quiero. ¿Y en dónde está Cris? Ella es de Puebla, precisamente. Ya no está con muchos años, pero ya no estoy tan chiquita, ¿verdad? No, pero tienes un bebé y a lo mejor podría ayudarte. Eso sí. Eso sí. Bueno, vamos a licuar esto. Juanito decidió llevarse todita mi agua. Juanito, el agua de Linda. Pero no hay problema, aquí lo... ¿La cajualita? Sí. ¿Y aquí? Por favor, sí. Un poquito. Oye, vengo. Ay, muchas gracias. Es el Charlie. Ay, qué atento el Charlie. Siempre cuando se necesita tan bueno, tan animoso, ¿verdad? ¿Y a ustedes les gustan las recetas muy enchiladas o no tanto? ¿A ti, Luzma? A mí sí. Ay, ya se me rompió un pedacito de pescado. No te preocupes. A mí sí me gustan picositas, la verdad. Sí. Sí, a Cris también. Vamos a ver, te gustó, Cris. Cristian, ¿cómo te quiero? Te he dicho que te quiero mucho. Porque Mau no va a probar la receta de hoy, entonces... Esta receta yo creo que, Mauricio, te encantaría. No, porque está picosa. Oye, este... Le encantaría, pero lo malo es que está picosa. Y lo bueno es que vino Charlie al rescate. Juanito estaba en el baño y me pasó esta. Muchas gracias. Pasó tantito de esta. No, no pasa. Mientras no sea de color piña. Ya viene condimentada. Jugo de piña. ¿Así o más? Así, listo. Venga. Vamos a agregarle el ajito ahorita que muelas otro. ¿Puedo permitir? Ajá. Esta salsa, la verdad, a todo le va, ¿no? A todo, al pollo, a un bistec, a unas verduras. Híjole. ¿Ale, ale, ale. ¿Pues el queso picazón? No, pero nos falta ajito más. No, huele delicioso. Es que el encacahuatado es una delicia. Es una delicia. Hay muchas versiones, ¿eh? Ya, gracias, Charlie. Hay muchas versiones de encacahuatado. Esta es una muy padre porque es como cítrica, no es tan picante ni tan pesada. Ven, va tomando color, se tiene que moler muy, muy, muy bien y la vamos a llevar al sartén con un poquitito más de aceite para que se dore hasta que tome el color como la que está haciendo luz. Oye, está facilísima. Está bien fácil, la verdad que sí. De esos otros. Ay, qué rico huele, linda. Gracias. ¿Ya la pasó? Aquí en este. Está bien molidita, ya no tiene pedacitos ni nada. Ah, sí, ahí. ¿Por qué no me crees nada? Pues, ¿por qué, por qué? ¿Por qué no me crees, Carlos? Pues, tienes antecedentes, mija. ¿Cómo que tengo antecedentes? Ahí me hubiera dicho, ahí no era. No, Charlie, ahí no era. No, no, ya, no, sí, sí. Confía en mí, Carlos. No manches. ¿Saben qué? También se vale que yo los moleste de vez en cuando, ¿eh? Se vale. No, tú, tú, tú. Se vale. Yo, la verdad, estoy aquí, estoy probando bien los cacahuates. Sí. Oye, los cacahuates, obviamente ya aquí tenemos un extra para ponerle encima. Quería contarles algo de los cacahuates. Estos cacahuates son como los otros que vieron. La única diferencia fue que primero los piqué y luego los pasé tantito por el sartén para que liberen todos esos aceites esenciales para que... Ese perfume de cacahuate tostado es maravilloso, pero píquenlos primero para que no se como que se les batan si ya están... Ya está. 20 segundos, venga. Se inventes. Pues, vamos a probar, ¿qué les parece? A ver, vamos a poner aquí... ¿Y con este lo pillamos? Aquí tengo este, ¿lo pueden probar? Le pueden poner un poquito más de salsita para que esté caliente. Este que está calientito. Ah, bueno, bueno, tienes razón, ya está el tuyo. Ya está. Es que como Charlie siempre se espera y no desayuna. Miren, no le hice nada a los pescados para ponerle el cacahuate, simple y sencillamente. Vamos, cuando ya lo van a presentar, lo ponen así encima. Tú de un lado, yo del otro. Va, venga. Y ni huevo, ni pan, ni que eso, ni nada. Así. ¿Qué opinamos? ¡Qué salsita caliente! Mira, salsita caliente. Oye, acompañamos un poco con un arroz blanco y es guau, ¿no? Uy, sí, queda buenísimo. Pero ya no me dio tiempo para el arrozito, Charlie. Oye, ¿sabes qué me gustó mucho? Ya para irnos, el toquecito como de cítrico. El toquecito de limón, ¿no? ¡No, buenísimo! Muchas gracias. Gracias, linda, te queremos. ¡Te queremos! ¡Te queremos! En televisión. ¡Te queremos!